Gracias a nuestro alcalde Kelvin Cruz por esta disposición de él de querer ayudar a esta comunidad que tanto lo necesita. Gracias mi alcalde Bello que siempre está dispuesto a decir sí. Cuando yo estoy en los Valerios me siento como si hubiese nacido en la comunidad de los Valerios. Hoy nosotros hemos venido no solamente a anunciar el inicio de los trabajos sino a traer un cheque para que empiecen de una vez a trabajar por valor de 708 mil 975 pesos y esto es parte de un total de 3 millones 586 mil pesos que vamos a invertir en esta iglesia. ¡Gracias!